Saludos amigos, esto es Tumble Sports. Hoy quiero compartir con ustedes lo que resuena en los equipos de los Ángeles Toyers y San Diego Padres con los jugadores Chojeo Tani, Juan Soto, J.D. Martínez y Julio Urias. La temporada baja está en marcha y los Toyers tienen mucho trabajo por hacer. Como todos sabemos, los Toyers cayeron de manera fácil en la serie divisional ante los Arizona's Damon Back en la post temporada. Y ellos no quieren que eso suceda nuevamente. Los Toyers están interesados en traer de vuelta a J.D. Martínez que tuvo un buen desempeño con los Toyers la temporada pasada como bateador designado. Pero los Toyers no le ofrecieron una oferta calificada dejándola en la agencia libre. Una de las razones para que eso pasara es porque los Toyers están interesados en firmar al bateador designado y superestrella Chojeo Tani. Pero ahora los Toyers quieren traer de vuelta al bateador designado J.D. Martínez nuevamente para la siguiente temporada. Así lo informa John Heyman. Martínez que tuvo buenos números con los Ángeles Toyers, pero está claro que no está al mismo nivel que Tani. Se puede decir que los Toyers están tratando de traer de vuelta al Slugger J.D. Martínez y también están tratando de firmar al bateador designado Chojeo Tani. Aquí hay algo que no cuadra. Al parecer Chojeo Tani no le gustó la oferta que le hicieron los Toyers. Sabemos que los Toyers necesitan picheo abridor. También necesitan un left fielder y un right fielder. Es ilógico pensar que se gasten casi 700 millones de dólares solo en dos bateadores designados. Claro está, sin incluir el picheo abridor que necesitan. Partiendo de ese punto, si ellos quieren traer de vuelta nuevamente a Martínez, es porque Tani al parecer no está planeando formar parte de los Ángeles Toyers. Es por eso que el equipo de los Toyers quieren asegurarse con J.D. Martínez trayéndolo de vuelta como su bateador designado. Se recuerda que Martínez está en la agencia libre y los Toyers quieren asegurarse de que si no tienen a Otani, entonces proseguir con Martínez como bateador designado. O de lo contrario, no tengo la menor idea de cómo estarían utilizando a los dos jugadores estrellas en dado caso que ambos firmaran con los Ángeles Toyers. En otro orden, siguiendo con la situación de Julio Urias, han venido pocas actualizaciones desde que fue arrestado y luego removido del roster de los Toyers en septiembre. Los Toyers que han fijado su posición clara con Urias, no solo con palabras, sino con acción, removiendo todo tipo de representación de Julio Urias en el Toyers Stadium. Una vez que termine la investigación, imagino que vendrá una subvención de parte de la MLB. Urias sería elegible para regresar, aunque es poco probable que regrese con los Ángeles Toyers. Ya para finalizar, Juan Soto está en un 100% para ser trasladado por los padres de San Diego este invierno. Así lo dio a conocer Buse Olney de ESPN. Soto se proyecta ganar 33 millones de dólares a través del arbitraje en el 2024. Los padres hablaron con Soto acerca de su próximo contrato, pero no han llegado a un acuerdo. Así lo dio a conocer Jim Bowden de Athletic. Se recuerda que los padres bajaron su nómina a 200 millones y luego tomaron prestado 50 millones para la temporada del 2024. Y solo a Manny Machado, Sander Bogarts, Joe Musgrove y Hugh Darby's combinado deberán pagarle 78 millones en el 2024. Y si adquieren a Soto, sumaría una nómina de 111 millones, solo en 5 jugadores. Lo más lógico sería dejar ir a Soto y tratar de buscar picheo en la agencia libre. Déjame saber en la caja de comentarios dónde firmarán estos dos grandes astros, Shojeo Tani y Juan Soto. Además, qué futuro le espera a Julio Urias en los próximos días. Será hasta pronto. Bye bye.